Hola niños y niñas, espero se encuentren bien junto a sus familias. Soy la tía Maylin y el día de hoy trabajaremos en una actividad relacionada con su cuaderno de actividades NT2 del Ministerio de Educación. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder esta pregunta tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos. La luz del sol, el dióxido de carbono, que es un gas que se obtiene del aire y del agua, el agua y la clorofila, que es una sustancia que tienen todas las plantas. Esta les da el color verde y es fundamental para poder realizar la fotosíntesis. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Miren esta planta. Como pueden ver, sus raíces están ancladas en el suelo y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos pequeños poros que se llaman estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llaman savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos sus ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan en sus raíces, como la zanahoria o en sus frutas, como la manzana o la pera. Ya vimos cómo es el proceso de la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida para las personas y animales. También las plantas sirven como medicina. Además, transforman el aire sucio o contaminado en oxígeno y aire puro, limpiando así la atmósfera y la naturaleza. Son la mejor solución para luchar contra la contaminación. Por todo lo anterior, es muy importante que cuidemos las plantas y una de las formas que podemos hacerlo es cultivando nuestras propias plantas, como ustedes lo hicieron hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Con su proyecto semilla. Para finalizar, los invitaré a realizar el siguiente desafío. Deberás encontrar en esta sopa de letra tres elementos relacionados con la fotosíntesis, los cuales se ubican en forma horizontal. Los elementos que deben buscar son dióxido de carbono, que en este caso le vamos a poner dióxido de C, sol, agua y clorofila. Les daré un ejemplo buscando el primer elemento, dióxido de C. Ahora es su turno. Espero les haya gustado el video y el desafío les mando un fuerte abrazo, que estén bien, ¡chao!